Queda tanto por sentir que... Queda el eco de tu voz, rellenando los huecos vacíos Mil traducciones de tu adiós, un interrogante suspendido A mil besos de profundidad, queda el dolor, ahogado en mi copa de vino Queda el sabor de tus labios, burlando la dirección de su destino Mi alma descifrando tus silencios, la tuya interrogando a los míos Queda, 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 queda tanto por sentir Y es que queda, 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 quédate No habrá punto y final, si queda un punto suspensivo Queda, queda, quédate conmigo Queda tu maleta junto a tu silueta, bailando por mi colchón Queda una canción sin terminar, un último verso sin conclusión Queda un recuerdo a mi corazón, orbitando alrededor de tu ombligo Mil emociones perdidas siguiendo el aire de tu suspiro Quedan mil palabras desgastadas, quizás solo hace falta un gesto Queda, 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 queda tanto por sentir Y es que queda, 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 quédate No habrá punto y final, si queda un mundo suspensivo Queda, queda, quédate conmigo, quédate, quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Déjame una canción dura, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Gracias.